Esta es la fuerza de seguridad. Acaba de llegar una formación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Van a llenar en este preciso momento. Hay menores adentro. Así, intempestivamente. Fíjense, se cortó el tránsito absolutamente sobre Jean Lloré. Y Sarmiento ingresan varios efectivos de la policía de la ciudad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con los arietes. Impresionante el despliegue policial para llenar. Fíjense, esta puerta es donde entró hoy Fabián. Fíjense, nos están pidiendo que nos corramos. Por ahí es donde van a ingresar. Utilizan el ariete. Fíjense, no se puede abrir la puerta. Primer arietazo, no se puede abrir. A ver, otro más pesado. A ver, entre dos. Ahí está. Ahí pueden entrar. Uno, dos, tres, cuatro. Varios efectivos hacia allá están entrando, suben las escaleras. Se produjo una explosión adentro. Hay otra explosión. Hay otra explosión. Explosiones, ¿eh? Explosión. Una tercera explosión. Por eso nos pidieron que abriéramos, que nos corriéramos. Una cuarta. Fíjense los efectivos sobre la derecha de la puerta también, con los escudos. Y también fuertemente armados, ¿eh? Ingresan por la otra puerta, por la puerta izquierda. Más efectivos, efectivos de civil. Hay alrededor de seis, ocho familias. Y esas seis, ocho familias tienen menores. Se escuchan, ¿escuchan? ¿Escuchan? Claro, en ese momento se pensaban que eran explosiones, después se supo que no, que eran los mismos golpes para abrir. Pero, ¿por qué es lo que están tratando de abrir? Puedo decir, si pudieran abrir esa puerta de calle con dos golpes. ¿Por qué tantos golpes? Porque la puerta... Claro, pero no sabíamos. Digo, cuando escuchamos al periodismo, nosotros también, al periodista, perdón, decir explosiones, no eran explosiones. No eran golpes. Eran los golpes, como los que viste. ¿Contra qué? Mira la puerta, ¿contra qué? Contra una puerta, decís, che, y no la pueden abrir, ¿sabés por qué? ¿Vos ves lo que es esa casa? La puerta de adentro, donde le venden a Fabián, estaba blindada. Tuvieron que ir a buscar esos sopletes para poder abrir y llevarse esa puerta blindada, que es la que tiene la pequeña mirilla, por donde hacen las transacciones de droga, que es la puerta en la cual Fabián ayer estuvo demostrando que seguían vendiendo droga. Ahí estamos viendo el video. Que, por supuesto, llegaron y ya no había nada porque se tomaron su tiempo para hacerlo. Pero, a ver, vos ves ese edificio, y vos en ese edificio, ¿suponés que hay una puerta blindada? No. Digo, si hay una puerta blindada, ¿qué es lo que hay adentro? Esto es lo primero que se debería preguntar a la justicia, más allá que en el allanamiento posterior no encontraron nada.